Bienvenidos, buen provecho, Santo Domingo, qué vaina es, aplaudan. ¡Muy bien! Y te animo, señores. No, otra vez, otra vez. Oye, viene, miren, oye, viene. Iniciando la... ¡Bienvenidos! Iniciando el fin de semana con Cerveza República. Bebe, bebe, si es verdad. La tuya. ¿Cómo que bebe, si es verdad? Esa es la cerveza que yo bebo en mi casa es por caja. Ah, sí, pero a mí no me la detapan. Quiero una caja. Pero detapas serás... Me encanta este... Ese detapador. No somos iguales, yo diría, que cuando tú hueles la cerveza y haces show, hay video tuyo en el Routoff allá. No, hay video tuyo en el cuero. Ay, estamos en el aire. Perdón, sí, estamos en el aire. ¿Qué tenemos, José Ángel Dina? Ay, la farándula, compadre, la farándula. Me encanta porque hay que hablar de todo un poco y el pan nuestro de cada día, que yo sé que a la gente le gusta, le fascina, si la misma tuya, la más viral. Es noticia nueva vez, y en este caso, mucha gente le ha dado muy duro a la mejor amiga. Muy duro porque no se expresaba, porque no decía nada de lo que pasó en Miami. Y es que la tiktoker Camila Mejía ha hablado con las rubias de farmacia. Y las rubias de farmacia, entre una tiradera y cosita, le dieron el ayugular a Camila y tuvo que hablar. Y específicamente, pues ella comentó lo que ya algunos sabíamos, que ella estaba allí en el proceso, que no sabe cómo ella dice, que le estaba traduciendo en inglés a la misma Yailin. Y que efectivamente, Yailin fue la que tomó la iniciativa de llamar a Santiago Matías a los foques para socorrerla. Sí, así mismo fue. Él ya le hizo la llamada porque ella entendía que estaba en peligro. Santiago, angustiado, porque es una mujer que te está llamando que tiene problemas. Lo hizo público. Yo también hubiese hecho lo mismo. Y de ahí se originó todo. ¿Quién fue la testigo? Bueno, Camila, realmente, ¿quién sabe todo? Ella, porque ella estuvo ahí y ella sabe perfectamente lo que pasó. Me parece extraño que haya como una especie de división y que Camila la haya entrevistado otra persona y no el mismo Obrea que entrevistó a Yailin. No, lo más extraño o lo que te da a entender. No entiendo nada. Lo que te da a entender que hay una división, aprovechando la parte de Camila, donde ella decía en un momento que agradecía que Santiago inmediatamente envió seguridad privada, que Santiago inmediatamente fue de socorro en auxilio a la situación, que Yailin la llamó primero, aunque luego se quedó ella con el celular. Sí, porque le quitaron el teléfono a Yailin. Entonces, como decía Yailin, sí, hay una separación. Incluso en la entrevista de Obrea se le pregunta a Yailin, ¿cuáles son tus amigas? Y Yailin menciona a Kika, a Gumesa, hasta la amiga de la amiga Piri, y no menciona a Camila. ¿Por qué la sacó? ¿Por qué la sacó? Porque ella se reveló. Cuando digo que se reveló Camila, recuerden que ella hizo todo lo humanamente posible como amiga ante esta situación para que ella saliera de ese círculo y obviamente ella es la que se acuesta con ese hombre, Yailin. Por más que la amiga grite pataleo, no hay forma. Recuerdo que Camila subió una historia que ella como amiga lo dio todo e hizo lo que tenía que hacer y que lamentablemente como que se retiraba de allí. Camila está del lado correcto de la historia. Ella hizo lo que debe hacer una amiga de verdad. Sí, pero ya te... Y además, cada quien decide lo que quiera, pero es indignante ver cómo ella dijo que se iba a casar y que quiere tener hijos y toda la vaina. O sea, Camila, quítate de ahí. ¿Es quién está quitado? No, porque ya... Señores, cuando hay una relación tóxica, como la misma Yailin comentaba, somos tóxicos. Y también reveló algo muy importante, que están yendo a terapia. Ay, qué chulo. Wow. Sí, pero eso es lo que corresponde. No, eso es lo que ella dice. Te molesta la verdad. Ya que tú decides continuar en ese tipo de relación, tiene que poner una solución, porque si no el otro día va a aparecer, ya tú sabes cómo. Mira, yo en la entrevista vi una Yailin decidida a estar con Tecachi. O sea, es una decisión que ella tomó. Contra viento y marea. Todo el que está en contra de esa decisión que ella como adulto, como mujer, tomó, ella le va a sacar los pies. Al parecer Camila no está de acuerdo con eso, entonces la fuerearon. Todo el que hable en contra de ellos dos, sabe que Yailin le va a cerrar la puerta, porque Yailin está decidida a continuar, no solamente con la relación, sino hacerla crecer, tener más hijos. O sea, ella está enamorada de ese hombre, contra viento y marea. Lo que hay que pedirle desde aquí, pedirle a Dios que le dé fuerzas, que lo ayude a él a cambiar y que ellos puedan prosperar como familia, porque ellas son una familia prácticamente. No es mentira, Yailin, que ella esté enamorada, porque cuando ella habló de Dani, de Daniel, se fue en lágrimas, se fue en llanto, o sea, fue muy genuina. O sea, la entrevista, fuera de todo, cualquier circo que se pueda armar. Ella lo quiere. Ella fue muy genuina, porque esa muchacha todavía no había despertado. Ella la conmovió en dos momentos, José Ángel. La conmovió el momento de cuando se le preguntó por él, por Tecache, por Dani, y la conmovió también cuando hablaba de su hija Catalina. O sea, estamos hablando de que cuando ella habló de su familia completa, de su mamá, de su hermana, de todo el mundo, que habló muy bien, señora. O sea, yo vi una Yailin madura, una Yailin diferente. Sí, hay unas palabritas. Una Yailin que... Bueno, es normal. Chancea. Es que es su forma de expresión. O sea, no le podemos pedir que ella se comunique como Socorro Casellano, porque no lo es. O sea, dentro de su forma, lleve una Yailin totalmente como yo, no había visto. Sí, se ve más madura, buscando ciertas palabras para conectar ahí con oilar la información que ella quería llevar de la muchachita negada, echada hacia adelante, que es familiar pese a cualquier situación, que ella no es un santo, que todos tenemos problemas, que en el caso de ella, al ser figura pública, se sobredimensiona, pero que hay gente que quizás dice ella que la critican o hablan de ella y tienen una vida peor. Que ella habló, inclusive, que ella es el hombre de la relación. Sí. Dijo ella. Que ella es la que manda. Se hace lo que ella dice. Si no que se mueve, que coja ahí. Sí, porque aquí hay mucha mujer aguantando golpes acá y allá. Por lo menos lo que ella ya es de... Mira, pero ella... Sí, pero si eso público por los videos que sabemos. Ella suena así cuando es manejada. Sabemos que ella va para el Soberano. Ella dijo ya que va para el Soberano, está nominada. Sí. Ella dijo que va a romper para el Soberano. Eso está bien. Parece que en esta etapa ella tiene cierto manejo de alguien que la está ayudando. Porque eso no sale solo. Es que ese alguien es él, que está ahí. Es su equipo. Su equipo, exacto. Tiene un equipo. Cuando ella no está, cuando está así suelta como gavete, como dice. Ahora, el que coronó en esta vuelta. Ay, brea, tú estabas muerto de padre y madre. Ahora la llevó muy bien la entrevista. Yo no sabía dónde, te juro, que yo no sabía dónde tú estabas metido. Yo preguntaba de verdad. Yo pensé que el programa estaba de corazón. Tú sabes, porque no te voy a hablar mentira. Yo pensé que tú estabas en otro lugar y gracias a esa entrevista te pusiste en el mapa. Ahora, yo voy a ver qué tú vas a hacer después de ahí. Porque es el tema, ¿verdad? Es el tema. Él es un gran profesional, señora. Él va a sonar. No, no, claro que sí. Durante la entrevista va a sonar. Ahora, después de, ¿qué va a hacer? No, pero continúa. No. ¿Hace qué? Espérate. Pero es que espérate que su programa quizás, tú dirás, ah, pero que no lo consume. No. Está ahí. La entrevista fue iniciativa de él. ¿O es por la coyuntura de que ella va para el Soberano? Mira, hay una vertiente. Y bueno, ahí hay una coyuntura que hizo que la entrevistara. Hay tres vertientes. Yo creo que sí. La compañía cervecera y la cadena internacional. Univisión. Igual está proyectando al artista. Y parte de esta entrevista sale en el Gordo y la Flaca. Ajá. No, que no le puede bajar, que tiene que seguir ahí. Hay tres objetivos. Jelín ha puesto un cartón de huevo. Sí. Pero todo lo que toca ahora mismo se vuelve viral. Después de ahí, Brea no tiene nada que hacer. Pero no lo vas a presionar desde ella, Jelida. Oye. Él sabrá que tendrá en mente y su equipo de trabajar, porque también hay veces que uno le da un palo noticioso y al otro día no hay nada. Oye, él entrevistó. Y tú tienes que estar siguiendo el palo, el palo. No. Él le hizo una entrevista al Cángel en un momento. Bien. Con la misma marca cervecera. ¿Y qué pasó después de ahí? Nada. No, pero si quieres que... Vamos a ver ahora qué va a ser después de ahí. No podemos juzgar a Brea. No, no, no. No juzgándolo. Porque él es un profesional. No, pero no es eso, o sea, Ángel. Estamos hablando del contenido en YouTube. Mira, recuérdate que él está en una estación popi. Él está por un público popi. Brea, lo malo que ha sido para Brea fue regresar a Dominicana y no seguir en su línea que todo el mundo conectaba con él. El querer pertenecer a esa élite de la cual él no es, lo ha llevado a estar donde está hoy en día. Bueno, esa... Con los números bajos. La estación es popi, pero ahí está la pitoniza, Enrique, José Mato, ninguno de los popis. Pero se han tenido que manejar. No, la estación no es popi, es una radio urbana. Lo que pasa es que todo su entorno está con una línea. Popi, popi, popi. Popificado. Popificado. Exacto. Entonces la línea con la que él conectó, él abandonó. La ratrera. Miren, un detalle. La que lo hizo famoso. La ratrera. Esa fue la línea que conectó a la jeca. Él conectó con el guero, con el barrio. ¿Qué pasó con él? La mayoría. Que cometió el error que cuando él estaba en la cima arrancó y se fue para Nueva York. Y ahí el público se olvidó de él. Otro le comieron los caramelos. Pero cuando llegó, no pudo hacer el comeback. Eso se llama comeback. Exacto. Un test se fue, dejó su plaza y la perdió. Miren, chicos. Ahora, perdóname. Pero en ese momento cuando llegó, si hubiese aceptado algún tipo de propuesta que se le hizo, que yo supe que Santiago matía aquí. Ay, sí, hombre. Ah, espérate. No, también entrar a su casa en telemicro. No, aquí, no. Olvídate de los foques. Porque su casa, que es su público, fue telemicro donde lo vio nacer. Sí, pero no es igual. Y le dio todo el respaldo. Sí, pero no es igual. A nivel digital no es lo mismo. Pero quizás hubiese conectado mejor este niño. No, aquí era un nuevo renacer. Sí. Con la esencia de Brea. Ahora, en esa entrevista vimos a una Yailin completamente diferente, como decía Gary, que hasta habló de sus rivales, a quienes la quieren poner como las eternas rivales que iniciaron juntas en medio de la pandemia. Y le hablo del caso de La Perversa, que ella se expresó muy bonito. Me sorprendió escucharla hablar de Mamatarima, como es un sonónimo que se le conoce a La Perversa, de que ella es dura, que ella es buena, que se ponga para lo suyo. Lo que me sorprendió es que le dijo que haga balada como ella, para que vea, o sea, no son esas grandes voces, pero que haga balada para que ella cambie y se internacionalice. Porque ese tipo de música abre puertas y no es mentira. Sí, exactamente. Ella lo quiso decir por esa línea de que le abra puertas, porque para nadie es un secreto que mira, la canción que está nominada de Yailin es porque es una línea limpia, una línea, unas letras limpias de amor el tema, independientemente de que sea un poco urbano conchado, pero una línea limpia. Pero las letras son limpias. De amor, hizo una bachata que también estuvo bien. Ella habló muy claro en esa parte, le dio los trucos, o sea, ok, ella tiene los números, ella tiene el nombre y la atención internacional, o sea, si ella, que dura, porque dura en tarima, es mamá tarima, rompe, como lo admitió allí, que también haga otras cosas para que pueda subir más. Señores, para nadie es un secreto. No fue mezquina. Que la perversa, no solamente la letra, sino el performance de ella es un poco subido de tono, es su estilo, es menos subido de tono que Toquicha, pero sigue después de Toquicha. Es urbano, es urbano, es así. Ahora. Pero es perris. Sí, es buena, en buena tarima, pero puede, pues ella puede nadar en ambas aguas. El mensaje es para la Yailin Lovers, que siempre dice, ay, ustedes iban atacando a Yailin. Nosotros no vivimos atacando a Yailin. Cuando Yailin haga la cosa bien, nosotros la vamos a resaltar. Esa entrevista, a mí me gustó, la vi muy humana, la vi muy madura, vamos a esperar que el tequila no se mete en esa relación, que continúen, cómo van, y si están yendo a terapia, lo felicitamos desde aquí, porque eso significa que están pensando seriamente en mejorar. Vuelvo y repito, que siempre dicen, no, que ustedes, nosotros no atacamos, simplemente no hacemos eco de la información. Si la información es mala, no podemos disfrazarla. Perdón, que le ofrecen ellos la información. Si la información es mala, no podemos disfrazarla. Ella lo hizo bien. No, perdón, ¿qué vamos a hacer con todas esas informaciones que lanzó el Ministerio Público, diciendo que te caches una persona altamente? No, eso no está cerrado. Ese caso sigue ahí. Eso continuará. ¿Qué terapia están yendo ellos cuando tenemos un tipo que es altamente violento? Pero para él, no hay un tema ahí, no de terapia psicológica, no de psiquiatría, es otro nivel. Pero por eso están yendo a terapia, para él mejorar y controlar ese problema de vida. Bueno, que no especificaron que tipo, porque ella lo está minimizando a un terapia de pareja nada más. Quizás tú lo entiendes así. Hay que ver cómo lo están llevando, porque quizás ella no sabe. Quizás ellos lo ven así, porque quizás no tienen la diferencia de. Ahora, hubo un detalle en la entrevista, porque ella habló de su vida completa, pero hubo un detalle donde Brea le pregunta sobre algo en su infancia que ya la marcara. Yo quedé loca. Y ella dijo que sí, que hubo algo que la marcó, pero que ella no podía decirlo. ¿Por qué eso? Porque iba a causar un... Incluso dijo luego, más adelante, que ella tiene que estar ahí para su hija Catalella, para que su hija Catalella no le pase lo que a ella le pasó. Bueno. Y también dijo que le tuvo que pasar eso para que entonces a su hija no le pase. Tú sabes que automáticamente las redes no se hicieron esperar. Los comentarios de una vez, los adotados, empezaron a especular y a decir que ella fue violada cuando niña. Eso fue automático, que pasó por la mente de mucha gente y obviamente ella se le le preguntó. O sea, te voy a decir algo. Y si tú lo interpretas, es lo que ella quiere quizás dejar entre dichos. Eso fue lo que yo pensé, porque a juzgar por la madre de Burwanda, que tuvo muchos hombres quizás sin orientación. Pero ella prefirió callar. Es lo mejor. Dijo y pensó, porque quizás ella le iba a soltar. Es lo mejor. Pero se frenó, porque siendo ella, se va a generar otro impacto. Entonces viene otra investigación. Ahora, ahora. Y ella decía, no, no quiero ahora mismo seguir en el candelero. Y hay que ver, porque ella como que hay un nombre que ella quizás dijo, no voy a mencionar ese nombre porque quizás es alguien cercano. Y ella habló de su padre, que tuvo una niñez muy bonita, dentro de lo que tenía, muy chula con su papá, con su mamá, que era bonita todo lo que se vivió. También allí habló de que ella no fue que declaró a la niña, sino más bien fue su madre con un abogado específicamente. Como lo dijimos acá, que fue su madre con un abogado y por ende el apellido de su padre le sale porque está casado. Entonces eso fue automático. Le preguntaron por él, el acercamiento. Ella dijo, es su niña. Mira, ahora se entiende. Ella fue muy inteligente. Qué inteligente fue. Y también como madura al decir, cuando le dijeron, tú niña, la primera palabra que dijo, ella dijo, papá. Y le dice, ¿y cómo tú te sentiste? Porque esa persona no estuvo ahí para escucharla decir, papá. Ella dijo, él en algún momento la va a escuchar decir, papá. Y que ya no está cerrada, que él la va a ver, él la va a ver. Ahora se entiende, con eso que ustedes acaban de decir, la rabia y la ira que tienen esas dos niñas, que es Mamikine y ella. Cuando las personas han sido abusadas en edad infantil o abusadas, adoptan dos posturas, que es o de ser víctima o pasar a ser abusadora. Cuando tú sufres de violación, tú entiendes que tú te mereces eso. Si tú no vas a terapia, déjame terminar, déjame terminar. Porque ahora estoy entendiendo muchas cosas. Por eso es que hay que ir a ser profundo y no podemos a la ligera. Cuando tú eres víctima de violación, de manera inconsciente, tú buscas parejas que abusen de ti, porque eso fue lo que tú viste. Los patrones se repiten. Si la persona que debió darte protección abusó de ti, tú entiendes en tu cerebro que es normal tú seguir siendo abusada. Y para tú superar eso, tú tienes que ir a terapia. Con razón, esas dos niñas, si ustedes se ponen a analizarlas, tienen una violencia por dentro y una rabia y es producto de esos maltratos que ellas tienen por dentro que tienen que sanarlos. Mamikine es una muchacha que tú la ves. Si tú la provocas, mamikine te huele encima y te come con una rabia, son rabias que ellas llevan desde la niñez. Esas dos niñas necesitan terapia las dos. Voy a ser eterna. Pero quedó demostrado en dicha entrevista que como al inicio, se ve una muchacha mucho más madura a la hora de hablar. Obviamente con su manejo, con sus términos, pero fue muy clara, fue muy llana al hablar y genuina a la vez. Mencionó que con Toquicha también, que son amigas, que son panas, que han grabado incluso, que lo tienen ahí como en stand-by esperando para luego lanzarlo, que todo tiene como su momento. Ella, como también comentaba Yelida, quiere agrandar la familia. Ay, sí. Están programando casarse, tener otros hijos. Ya están planeándolo. Ella incluso dijo que la niña duerme con Dani. Que la niña ya quiere cargarla. A veces como que ven, pan de mamá, cochicha de mamá. Y la niña, maldita. No, y se va pan de Dani. O sea. Qué miedo me da eso. O sea, la niña se va pan de Dani. Es como dijimos de mañana, señores. Qué miedo. Dani es una car... No, es que Dani es como... No, lo que pasa es que es lo que uno ve. Dani es como un payaso, como una caricatura. Bueno, parece, sí. Es verdad. Los colores. Qué duro. Tú estás duro, loco. Es verdad. Es verdad. Es una caricatura, señores. Es verdad. ¡Gari! Ella lo ve como, wow, un juguete de carne y hueso raro. La niña lo miraba. Los colores, los tatuajes, la ropa. Es como My Little Pony. Como, 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 Gary. Máigate a la niña. Tú dices a la niña. Brr. Brr. Crusty. Crusty. Ella, brr. Bueno, de verdad, ella dijo que su niña... ¿Y cómo se ve? Su niña está en salud, hermosa, bien cuidada. Dijo que nunca se ha enfermado. Sí, y es importante. Que tiene 32 libras, que nunca le ha hecho falta, o sea, rodeada siempre de mucho amor. Y para muestra un botón, como ven a la niña. No le ha faltado pamper de leche. No, yo creo que... Todavía estamos buscando. No, yo creo que... Todavía queremos saber dónde venden pamper de leche. La malinterpretado, la malinterpretado, porque yo entendí... More, lo dijo dos veces. Sí, lo que pasa es que quizás, en el término barrial, barrio adentro, callejón, fue como así, que ella, no, no estoy lambiendo, pero escuchen. En el video donde ella salió destruida, peleando cuando habló a Kick and the Flow, ella dijo lo mismo, pamper de leche. Ahora volvió y repito, pamper de leche, quizás por ella decir pamper y leche. Exacto, que ella nunca ha rogado, como que yo nunca he rogado por un pamper o por leche para la niña, porque no le ha hecho falta. Es lo que yo entendí. Sí, obviamente, el bullying no se va a hacer esperar y ya hay muchísimos memes. Quiero pamper de leche, pamper de leche. Pero yo entendí lo que ella quiso decir, como que... Hay que lanzar ese producto que se va a... Yo nunca he rogado por pamper de leche. No, y cuando ella estaba diciendo que quería más hijos, ella dijo, un varón y otra hembra. No, otra hembra. No, ella dijo otro varón. Exacto. Una hembra y otro varón. Señores, hay que estar allí. Hay que estar allí, claro. Seguro había un par de tequilita abajo también. Sí, ella en una... Par de tequilita. Eso es lo que ella bebe, tequila. Ella fina, fina. A mí también. Entonces, en ese aspecto... Mírales, Mami King habló, me gustó. En un momento ella dijo, tenemos un acercamiento. Es mi sobrina, es mi familia. Fui al cumpleaños. Ella me lo... Que Mami King le había dicho la fecha del cumpleaños y se le había pasado. Y cuando ella vio una publicación, ella dijo, wow, rápido. Y se cambió. Y vamos para allí. Y llegó el cumpleaños que ni regalo pudo llevar porque quería estar ahí con la sobrina que después dijo, es que tú quieres regalo. Y la sobrina le dijo, un iPhone 20. Qué perro. ¿Qué? Pero no ha salido. Mora, no ha salido. Un iPhone 20. Es que esta niña es fuerte. Mi amor, no ha salido. Ella le lleva a la milla. A la niña. Hija de Mami King, mora. Mira, buena pobre. A la mamá y le dijo un día. A la mamá. Buena pobre. Buena pobre a la mamá. Pero mira, no habló mal de Wanda. Ella no habló mal de nadie. No habló mal de Anuel, de Wanda, de Mami King, de nadie. Hay un manejo gaviano. ¿Qué manejo tú, güey? Hay un manejo gaviano. Y es importante. Es lo que te digo, cuando hay manejo, ella va bien. Es cuando se aloca. O sea, el grado de madurez llega al punto de cuando ella se pudo expresar del mismo padre de su niña. Sí, pero espérate. De Anuel. ¿Tú entiendes? Es muy osado decir que ella tiene algún nivel de madurez todavía. No. Es lo que se percibe. Bueno, con todo lo que ha vivido, ¿qué te pasa a ti? Pero, mi amor, no le falta tiempo. Le falta tiempo. Claro. Pero lo que tú viste allí, tú se la pones a una gente que no la conoce, que no sabe su historia, tú dices, wow, qué artista, qué manejo, qué, qué, qué. Se nota la diferencia, obviamente. Pero es lo que te digo, cuando ella tiene manejo, o sea, tiene equipo de trabajo y ella se deja llevar, eso vemos. Iván, el ser humano no madura por la edad. No, no, yo sé que no, por la experiencia, claro que sí. Y esa niña, de manera vertiginosa, ha vivido procesos. De todo ha vivido. En un lapso de tiempo muy corto que obligatoriamente tiene que madurar o que lo quiera. De todo, de todo. Eso no depende de la edad. Bueno, ella habló que el mismo equipo de trabajo, hay un equipo de trabajo que está trabajando para que ella vaya impecable al soberano. Y ella dice que va a ir, que va a romper. Porque ella donde va tiene que romper. Ella tiene que ir a ganar. Ella soñaba con una nominación y se le dio, o sea, que ella estaba dormida y cuando despertó se enteró de la nominación y que ella se emocionó porque ya había comentado antes, si yo estoy nominada en esa categoría, con esa canción, esa colaboración, agradeció a Shadow Blow. Ella dijo que Shadow Blow estuvo con ella en un momento muy difícil. En el momento de su etapa de... Separación. Sí, cuando dio a luz que tuvo depresión postparto. Que todavía el día de hoy está lidiando con situaciones que vienen de la depresión postparto. Y por eso hay veces que si está contenta, está contenta de más. Si está triste, se deprime de más. Todo es como un poco... Hay que felicitar a Corate que logró que ella estuviera ahí. Porque eso es muy importante que ella esté ahí, que la haya nominado, que vaya... No, a Corate no lo logró. Ella lo logró con el trabajo que hizo con Shadow. No, muy bien, pero tú sabes muy bien que hay cosas... Nosotros valoramos ese trabajo que con calidad llegó ahí. Sí, pero hay cosas que a Corate no toma en cuenta por uno que otro escándalo, uno que otro manejo. Por eso fue ella que lo logró. Exacto. Y mira, me sorprendió más aún de esa nominación porque a Corate en otros años, más, más atrás, tú le dabas hasta el pasado. Tú no pasabas a otra categoría si no iba por Revelación, en el caso de los artistas. Exactamente. Y ella no pasó a Revelación. No. Pudiendo estar allí en Revelación, pero la nominan como colaboración. En el caso de Shadow, Shadow ya ha estado, ¿verdad? Entonces, esta canción... Bueno, si está en Revelación, gana. Que es una categoría que no tiene mucho tiempo, ¿verdad? La de colaboración. Colaboración. Tiene su tiempo. Ahora, la gran pregunta. Lo que pasa es que a veces como que va y viene. Porque ahora se colabora más. Pero sí tiene su tiempo porque hay muchos artistas que, por lo regular, lo que no compartían antes con otros, ahora están colaborando con los muchachos. Incluso destacaron en cadenas internacionales que ella estaba nominada en una categoría junto a Olga Tañón. Exacto. Univisión lo hizo. Ahora, la gran pregunta sería al soberano. Que la estatuilla que más se espera es el soberano del pueblo. Y yo me pregunto, ¿quién se va a llevar la estatuilla este año? Ramón Tolentino o Yailina Más Viral. Es ahí que está. Pero escucha algo. Es que él no está nominado. Tolentino no va. Cuando la gente entre a la página de Premios Soberanos. Pero escucha, mami. Escucha, Yelida. Cuando la gente entre a la página de Premios Soberanos.com, ¿verdad? Que aparecen todos los nominados para votar por él. No va a aparecer Tolentino. Va a aparecer. Esto no es radio quizás por nominado en su categoría. Exacto. El nombre de Tolentino no va a aparecer. O sea, debió estar quizás nominado en una categoría. Ahora, si lo nominaran a él, ¿en qué categoría él cupiera? Ahora, la gente que vaya entonces a, bueno, programa de investigación. Claro. Puede estar en investigación. Ah, bueno, ya. Ahora, él puede estar, que la gente vote por eso no es radio. Y que suba a Tolentino, agradecer, soberano al pueblo, al programa. Bueno, vamos a darle un aplauso a Abrea, Fran, porque de verdad. No, no es por ser mexicano. No, no es por ser mexicano. De hecho. Hizo buena entrevista. No estoy lambiendo, Yelida. No, 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 Yelida. Ah, pues dile lambón a Santiago, porque en su Instagram resaltó. Es verdad. Claro. Es que no estoy lambiendo. No estoy lambiendo. Claro. Hay que aplaudir a Abrea. Logró una buena entrevista. Tuvo un buen manejo. Hizo las preguntas pertinentes. Lo dijo la gran maestra. ¿El qué? Y después de ahí, ¿qué va a hacer? Después de ti, ¿qué? No hay nada. Va a seguir creciendo. No lo menosprecias. Es tu color, oíste. Es tu color. Eso no tiene que ver con color. Es tu color. ¿Cómo no tiene que ver con color? Tiene que ver que tú te crees blanca. No, Brea es más oscuro que ella. ¿Dónde es su color? Esa mujer es blanca, la antes de Brea. Ella cree blanca. Somos morenos. Somos morenos. ¿Puera aquí estamos hablando de color? Apoya a tu comprasa. Estamos hablando de la carrera. Vamos a una pausa. La blanquita. Suscríbete. Dale me gusta a este contenido. Seguimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.